Aprovecha el clama Drugón Ferretero, el sábado primero de julio desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ferretería González, carrera 24, número 2807 y Ferriobras, calle 28, número 2352, Tuluá. El gaula del departamento del Valle logró la captura de un joven, mejor el rescate, apenas 22 años, el cual había sido secuestrado en el corregimiento de Cisneros sobre la vía Buenaventura. El hombre se encontraba privado de la libertad desde el 28 de mayo. El gaula del ejército Valle rescató a un joven de 22 años secuestrado en el corregimiento de Cisneros. La presión por parte de las autoridades y la oportuna reacción del gaula generaron las condiciones para que este joven regresara a la libertad. En una operación conjunto se logró el rescate en las últimas horas de Kevin Andrés Enao Parra, de 22 años, que había sido secuestrado el pasado 28 de mayo en este corregimiento Vereda de Agua del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Sobre el sector de la vereda Los Tubos, en el corregimiento de Cisneros, se logra el rescate del joven Kevin Andrés Enao. Este joven había sido secuestrado en el corregimiento de Cisneros el 28 de mayo. Se ha venido haciendo un seguimiento a los secuestradores para poder lograr la ubicación del joven y lograr el rescate. Y en el día de hoy por la presión de las unidades militares del Batallón de Alta Montaña. Y gracias a la oportuna intervención de nuestro gaula, Valle, se logra la liberación de este joven. Al notar la presión y la presencia de las tropas, los secuestradores huyen, lo que permitió el rescate de Kevin Andrés Barra Enao. La reacción oportuna logró frustrar los planes de los delincuentes y así garantizar la vida y la integridad de la víctima.